¡La mágica por Argentina 3! ¡Ecuador 0! ¡Nos vemos en la semifinal frente a Colombia! Messi lo que no quiso Sampaio, lo que no quiso el VAR, lo transforma Messi. Era penal, pero lo cobraron afuera y Messi multiplica las acciones. Se cobró una expulsión y lo que no cobraron lo transformó. ¿Por qué de penal si puede ser de tiro libre? Messi, que ya había dado esas dos asistencias, convierte el suyo. Argentina gana 3 a 0.